...mucho tiempo buscándola, así que gran gesto de honestidad. Imagino que de los tres también hubo un debate, ¿no? Siempre hay uno que ayer hay que dejarse de contacto. Ahora, me encantaría saber, ya que estamos aquí conectadas las redes sociales, ¿qué opina nuestra audiencia, nuestros amigos televidentes? Así que hágalos. Sí, solamente tenía el nombre, no tenía ni la dirección, ni nada, ni teléfono, ningún tipo de identificación, pero bueno, nada más que el nombre. Ojalá que la buena karma regreses a ellos. Sí, ahora se gana la autoría, tú verás. La realidad de estos pacientes se podría cambiar.